Música Muy buenas días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Reboot Recordemos que hemos caído en una trampa y nos van a hacer luchar contra nuestros compañeros Ya veremos que es lo que pasa, vale vamos a entrar Recuperación y alojamiento completos Este altavoz está preparado para el combate Oponentes de la ronda aún no confirmados Evelyn y Lumia Seiyaha Hipótesis Los sujetos carecen de experiencia y habilidad particular a resultado esperado éxito En el evento de confusión, las observaciones sugieren que la asociación contraria Ha invertido recientemente una cantidad significativa de esfuerzo en formación El poder efectivo y el nivel de amenaza no están claros Se recomienda precaución Por favor asegúrese de estar preparado antes de empezar Vale Vale, se puede acceder al PC, perfecto Y aquí nos curan unidad de recuperación iniciada Vale No está mal esto, nos curamos Vale A ver Estas son como puertas Vale, esto va solo ¡Chunga va a estar aquí la cosa! Os lo digo ya, esto va a estar chunguísimo ¡Bienvenidos! Un horar Al gran torneo de enormes gritos del horador Horra, 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 horra Y botín No puedes olvidar ese dulce, dulce botín Donde quitaremos muy alto todo el tiempo Los ganadores de hoy ganarán el fabuloso premio de poder ir a cualquier puto sitio Los perdedores, en cambio, no lo harán Tan simple como eso ¡De verdad! ¿Por qué tuve que emparejarme contigo de todas las personas? Si no, los telespectadores se aburrirían, ¿no? Entiendo cómo te sientes Pero esto no tiene por qué gustarte Hagamos todo lo posible por ganar ¡Wadashi! ¡Wa! ¡Wa! Va a comenzar Para nuestro primer combate de hoy Es la vuelta al ruedo Otros traidores se enfrentan en Mortal Kong Mortal Wombat ¿Qué? ¿Traidores? Los otros tres son una cosa Ya que todos estuvieron con Meteoro en algún momento Pero yo nunca lo fui ¿A quién dices que traicioné? ¿Otjetificación? Y... Creo que no tengo que responder a eso por ti, ¿verdad? ¿Suerit? ¿Puedes decir de verdad que no has traicionado a nadie? ¿Estás completamente segura de que hiciste todo lo que pudiste para salvarla? ¿Y Even entonces? Estabas pensando en defender a su asesino, ¿verdad? ¿Eso es sal y la herida chica? ¿Seguro que no lo estabas utilizando? ¡Wrraum! Es una zorra apuñaladora con la espalda de clase ¡Ah! ¡Lastifría, resistente y brillante! Tu sitio está aquí, así que... Si has terminado de interrumpirme ¡Mmm! Boku wa anunciará a los competidores En la esquina izquierda La traidora MG y la inútil novio Omon Llamas ¿Por qué va a ser su novio así? ¿Sabes qué? No importa Se enfrentan a... El nombre El hombre que recibió su nombre por su nivel Y el pequeño es Berma que no pudo De alguna manera creo que has conseguido el mejor apodo aquí Cifras De todas formas Estas alturas ya solo me interesa el número de cadáveres ¿Cero? Ahora elegiremos el campo ¿Vienes a las normas de los torneos de liga? Lanzaremos un campo aleatorio Para que los luchadores la caguen inevitablemente Que se elegirá nadie lo sabe Efecto yo Porque yo soy el horror Jesús ¿Dice? ¿Soy tan aleatorio? Es por... De modo que para el juicio de los traidores Elijo campo subacuático Gracias por esto No es para nada injusto Nada en los juegos es fácil A mí La impartialidad es solo una medida subjetiva De tu voluntad de hacer frente a la mierda que te pongan delante Pero nadie viene a este mundo sabiendo que las cosas están en su contra Ahora deja que Mejarte y empiece a luchar Tenemos una transición de pantalla aquí a apurar Hace tiempo que no luchábamos juntos, ¿eh? Así es Pero... ¿Quién me habría imaginado que ambos acabaríamos en esta cara de la moneda? Bueno, esto tampoco me gusta Pero acabemos de una vez Vale Compañero, no os partiré la cara a los dos Sigo aquí, ¿sabes? Demostraré que soy mejor que cualquiera de vosotros, traidores Y al final del día vengaré a Kiki de una vez por todas Y no, escucha Como sea, te apoyaré lo mejor que pueda en este tanque infernal ¡Hagámoslo! A ver Vale, espérate Nos va a presentar a todos, no fastidia Un segundo combate del día A nuestra izquierda Ella es sexy, fría, llena de ánimo Y no mucho más Y si por profilaxis post-expedición te refieres a varios tipos a la vez ¿Y hay un mucha bicicleta? ¿Oye? Oye Para tu información, ni siquiera sé cómo montar en bici Así que ya está ¿Esa es la parte que más vas a rebatir? Julia Will Forma equipo con... Voterex Buxi ¿Siempre es así de mala? Es solo un truco para meterse en nuestra piel No lo hagas, no le hagas caso Se enfrentarán a... Se enfrentarán a... En el camino ¿Ha liado o no? ¿He entendido? No tengo miedo Te demostraré que vale la pena recordar mi nombre Bien Negocios Esto Resolución Aquello De todos modos A todo el mundo le gusta luchar con Pokémon Así que... Independientemente de las circunstancias Vamos a divertirnos No me culpes si derribo el lugar ¡Bum bum bum! Divertido, ¿eh? Tienes la idea equivocada Pero el resultado correcto No sé hasta qué punto es divertido Todo esto Solo quiero verlo arder Pero te seguiré el juego Al fin y al cabo La destrucción sigue siendo belleza ¿Vale? Aquí estoy yo, ¿no? No Comienza nuestro tercer combate En el lado azul Strung y Doombair ¿Quién? Forma pareja con el único El solitario Maestro Randomus Ese no es mi nombre Pero continúa Maestro Radamus Sigue intentándolo ¿Algún día lo conseguirás? Maestro Dadamus Supongo que ese técnicamente no está mal Y en el otro lado azul Señorita Muerta a los 30 Solo casi siempre Y Anna Versión 0.3 Escuches a la locutora Solo está inventando cosas ¿Vai? ¿No él? Oye ¿Cómo acabo aquí con tu hijo? ¿No debería ser al revés? ¿Para que puedas conectar emocionalmente Y hacer toda esa basura De desarrollo de personajes? No Zora Tenemos que sacudir la mierda Como sacudimos Ese Eh 455 Working todo el camino A un escenario de espejos Mi propio campo Eso es sorprendentemente generoso No estarás haciendo favoritismos ¿Verdad? El señor de los dioses Da El señor de los dioses Se los lleva Y el señor de los dioses Recompensará a los que comparten El cuatro letras de sus nombres Eso no es arbitralio Ni raro en absoluto No Aunque ahora estemos en bandos opuestos Quiero que luches con todo lo que tienes ¿Por qué? Con la misma razón que los demás Todo lo que quiero decir Es que no hay necesidad de dejar Que nuestra relación se interponga No veo por qué importaría El hecho de que ganáramos sería desfavorable ¿Desfavorable? ¿De qué estás hablando? Si una de las partes no puede seguir después de perder Debo ganar el equipo más útil Será más útil en la lucha contra el equipo meteoro que yo Debo perder Tú también puedes luchar por ti mismo No siempre tiene que ser para los demás Aunque no puedo decir que no esté de acuerdo con el chico Tienes un Gardeboid que recuperar ¿Verdad? ¿No es mejor que sigas? Oye, no sé todos vuestros orígenes Pero en casa o no Si solo piensas en tus rivales Siempre vas a perder Yo, por mi parte, no tengo intención de irme Antes de terminar el combate Tampoco es que tenga nada a mi favor Solo porque eliges pensar así No siempre podemos elegir nuestros pensamientos No es tan sencillo A veces simplemente no funciona ¿Se puede elegir ganar o perder en una batalla? Puedes optar por intentarlo La batalla no se ganará sin tomar esa decisión Pero tú tampoco lo intentas Y si es necesario Lo demostraré de primera mano Madre mía que de chachar nos están metiendo aquí Y por último Pero no por ello menos importante La armadura de la tramandante Forma equipo con La zorra aburrida ¿A quién le importa? Contra La asesina en masa Y su motivo ¿Asesina? ¿Motivo? ¿No es culpa de los super? Pero son palabras vacías Viniendo de alguien que sigue del lado del equipo Que usa esas cosas No hay por qué darle importancia Conocemos nuestros papeles Cierto Ahora solo estamos aquí como trampolín para los demás Si más de los otros pasan a la siguiente ronda Tendrán más posibilidades de detener al equipo meteoro ¿Debe darse por perdida la cooperación de la parte contraria? No hay confiscaciones en mi dominio Cualquiera que no luche de verdad será golpeado en el centro de la tierra Así que no del todo Me había imaginado que algo así ocurriría Lo haremos lo mejor que podamos Pero te apoyamos de verdad Prometido Y el campo elegido será... El campo inverso Un resultado ventajoso para esta oponente Contra... Contaremos contigo ¿Preparados? Dar... Sabemos que puedes acabar con esto de una vez por todas ¡Listos! Todo saldrá bien Así que darnos también lo mejor de ti ¡Rarruuuu! Madre mía La que se viera aquí, tío Vale, a ver Hay que tener en cuenta que es un campo inverso Los ataques súper eficaces Aquí ya no lo son Y los que no son eficaces... Vale, entonces No puedo hacer lanzllamas a Naiden, por ejemplo Porque no le haría nada Voy a intentar subir a Carmen ¡Postin! Este tiene una semilla Cuidado Voy a intentar chetar a Carmen Y una vez que los chetemos Vamos a ver qué tal se los da Vale, debe recargarse Vale... Ha metido granizo Pero el hipodón me meterá la tormenta Entonces voy a meter un danzaleteo Un brillo mágico Vale... No pasa nada Danzaleteo Subimos Vale... Lampar rocas Bien, aunque vaya saliendo Le va haciendo daño También también me voy a ir golpeando Cuidado Vale, vamos a meter otro danzaleteo Vale... Rayo Eso le va a hacer daño al hipodón Ahí está, lo sabía Brillo mágico Cuidado que eso me hace daño Vale... Aguanto bien Ya estoy aguantando mejor Vale... Vamos a curarnos ahora Usanlas Vale... Eh... Lucha Vamos a meter un respiro Vale... Bien... Desarme Tiene que hacerle daño El desarme Ahí está Porque esto es inverso Vale, 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 vale Tentisca Carmen evita el ataque Perfecto Vale, bien Eh... No sé si chetarme otra más Eh... No sé si chetarme otra más Sale aurorus Mientras me apachete Mejor para carne Eh... Danzaleteo Vale Trio y ataque Salas Mierda Venga Están debilitando demasiado Tierra viva No debería hacerme mucho Bien, ahí está Vale Vale, entonces Eh... Ferrazón Vamos a intentar atacar Primero ya Eh... Vamos a meter Zumbido Para el Porygon 2 Vamos Golpe crítico Carmen Perfecto Bien, bien, bien Tierra viva Ferrazón Debería aguantar Tierra viva Ahí está Quiro bola Vale Nos calaga mucho daño Por ahí El turanizo Espeón Uff Lanza llamas Para Espeón Toma ya Perfecto Carmen Muy bien Tierra viva Ferrazón aguanta Hay que curar a Carmen Hay que curar a Carmen Tengo que curar a Carmen Así que hay que hacer respiro Vale Yo creo que la clave aquí estaba En chetarse Eh... No Bolso no Tenemos un Nurcha Y un respiro Vale, ahí está Tierra viva Se lo hace a Ferrazón Debería aguantar No, no aguantar Vale Tierra viva Me he subido bastante las defensas No debería hacerle mucho Tierra viva Ahí está Vale Metemos el lanzallamas Para Sigily Ahí está Perfecto Como golpea a Carmen Maldita sea 96 Recordemos que hay que bajarme De niveles Tierra viva Le va a hacer daño Por una parte Ahí está Vale Retribución Ese pedazo de retribución Que le ha metido Vale Ha dejado de organizar Eso me viene genial Vamos Wayne Eh... Vale Y Riniklus Vale Vamos a meter un lanzallamas Para Riniklus Madre como golpea a Carmen Por Dios Esto es tremendo Retribución Eso ya es chungo Se lo carga Vale No pasa nada Tangrow Un Metagross Vale No le puedo hacer daño Ni con lanzallamas Ni con zumbido Entonces lo que voy a meter Es meter zumbido Amamos Wayne Oh Increíble Carmen Increíble Puño Meteoro Me va a hacer daño Me va a hacer daño Me va a hacer daño Ay Si es que lo tenía hecho Tío Lo tenía hecho Maldita sea Se han cargado mi Pokémon Cuando estaba A tope Es que estaba a tope Maldita sea Vale Eh... Voy a sacar a Soul Me había subido Me había chetado Lo estábamos haciendo Divinamente Vale Se daña Alakazán Puedo con un Alakazán Puedo con un Alakazán Vale Porque estamos en un... Uy se ha subido No es la persona Que se está subiendo Vale Entonces lo que hay que meter Es un Esfera Ural Alakazán Hierbalazo Aguantado Porque tengo la banda Tío Que si no Vale Con eso me lo cargo Alakazán Ahí está Es imposible Que lo aguantara Perfecto Giga Drenado No lo vais a hacer mucho Porque eso En principio era efectivo Así que ahora ya no Eh... Pulso Umbrío Que poco Chiquito Vale Pero no se puede mover Así que perfecto Uh Ese poder oculto Ahí está Venga Metemos otro Pulso Umbrío Vamos Genial No se puede mover Me encanta Poder oculto Se lo carga Muy bien Somos un equipazo Somos un equipazo Un Gudra Vale Es un Gudra Entonces Es un Gudra Un Esferural Vale Agua Lodosa Vale Se me mata a los dos Vale No pasa nada Desarme Y... Se le quita el chaleco A salto Vale A ver Para ese tío Saco As Y lo que vamos a meter Es un Cascada Ahí está Perfecto Genial Bien 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 Desarme No hay nadie Glaceon Vale Pues Para Glaceon ¿Qué le podemos meter a Glaceon? ¿Qué le podemos meter a Glaceon? Uff Está claro que el fuego resplandor no se lo puedo meter Vale Vamos a ir con Cascada A ver cuánto le quito Vale No le quito mucho Giga de Venado Vale Eso debería hacerle daño Porque es Ahí está Es Hielo Y estamos en el inverso Metemos A ver El Pulso Dragón Ventisca No debería hacerle daño As Pero si no debería hacerme daño Tío Es que no debería hacerme daño Poder oculto Vale Ahí está la Glaceon Fuera Muy bien Lo hemos hecho Genial Vale Vencimos Ha costado Cuidado que hay que estar aquí pensando Lo que es el maldito combate inverso ¿Cuándo fue la última vez Que luchamos así? Nunca Nunca fue así Resultado según lo previsto Muy bien Y el cuarto ganador es Dark Oh sí Señora aburrida Y tu premio de hoy Es un coche nuevo Butita también Tengo que conseguir Ese delicioso Bone del Mist Vale Gran trabajo Dark Para usted también Señorita Florina Esta conducta No requiere Ni refuerzo Ni afirmación Como se ha dicho Es simplemente Un resultado esperado Puedes alegrarte Por haber ganado Sabes Algunos de nosotros No hemos estado demasiado Menudo en el Bando ganador Insinuación La felicidad Como emoción Sigue siendo Contraproducente Para un funcionamiento Eficaz Lo mismo ocurre Con pensar así No podrás trabajar Si te sientes Miserable Miseria Sigue siendo Además Significar ¿Realmente Les satisface No sentir Nada Todo el tiempo? Satisfacción Es además Irrelevante Para el funcionamiento Cotidiano He visto Lo que pasa Cuando la gente Hace eso Las cosas Que querían hacer Desaparecen Dejando solo Las que creen Que tienen que hacer Cosas para las que La mayoría De las veces No son actos Por supuesto No me corresponde A verte Como si te conociera No quiero presumir Pero pensé Ok 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 Basta ya Dejabatabalabadu Siguiente ¿Eh? Todavía estamos hablando He dicho siguiente No me hagas ser más audaz El boulder está enfadado De todos modos Adiós ¿Vale? ¿Qué efecto se acaba de observar? Oh oh Nada Acabo de borrar Sus archivos de personaje Lo que Lo que veis A vuestra izquierda Son solo sus avatares No se dijo Que no pasaría Nada a los oponentes Perdedores ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? ¿Yo? ¿Lo hice? Porque es verdad Ya Eh Ya No les pasará Nada Nunca más Ay Largo Gotenflop Además ¿A qué se refieren Los archivos de personaje? Bien Señora Está haciendo Demasiadas preguntas Así que Nueva regla Cada vez que haces una pregunta Recibes Bocina de aire ¿Lo tienes? ¿Bocinas de aire? ¿Bocinas de aire? Ok Mueveos niños Van a purificar el mundo O lo que sea No prestan atención A los datos basuras Que se esconden Tras la cortina Adiós Como una perra en celo ¿Vale? Naturalmente Las condiciones actuales Parecen ser más traicioneras De lo que se informó inicialmente Por favor Afecten la gratitud De este oponente Por estar en el bando aliado Sin embargo El avance Parece ser la única opción Que queda Muy bien Vale A ver Combate hecho ¿Me han curado algo? Vale Vamos curados Así que perfecto No sé si esto se sale Se viene por aquí Esto por donde va Vale No sé No sé si hay otro combate más Ahora de seguida Así que Nos quedamos por aquí Combate inverso Complicado Tienes que estar pensando En la tabla De tipos Y encima Si no te la sabes bien La tienes que hacer al contrario Pero bueno Ahí está Bueno chicos Que ya sabéis Dejame en el comentario Lo que queráis Suscribiros Para no perderos Nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!